Música Perdón, escogí otro avión Aquí no vuelvo Te quiero parecer yo Tanto que te darás de campeón Tú no te necesitabas Este tu peor deseo Sorry, baby, aceptado Quiero de mí botar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' tipo como tú A ti te quedé grande con eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te motivique, m admire, rug, mמה diga Ya contigo ya no veré Subí con que me llore, ni resumí Entendí que es la culpa mía que te tuindiquen Y solo hago música, perdón que te saldí Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Me creíste, te me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres más duras Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pasito como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Un amor a los que hoy en paso Por estarme vuelto en metazo Cero record bebé, yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto rentazo No sé ni que es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de veintidós Cámbiaste un Ferrari por un bingo Cámbiaste un Rolex por el Casio Bajo acelera horario de espacio Mucho gimnasio Pero trabajar seré un poquito también Otros por donde me ven Aquí me siento rehén, todo bien Te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Cara mental no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ya no está pa' ti Por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande A ti te quedé grande